No te quedes callada, dime qué pasó. Eso no tiene importancia ahora. ¿Cómo no va a tener importancia? Fiorella, estamos hablando de nuestro hijo. Si tú lo negaste siempre. ¿No te acuerdas? Todo lo que dudaste de Cristian, de Luis, ¿se te olvidó? Tienes que entender, Fiorella, que yo me dejé arrastrar por mis estúpidos celos. Anda a ser muy tarde para estar lamentándose. Entonces es verdad. Es verdad que lo perdiste. Todo es por mi culpa. Todo es por mi culpa, por no haberme quedado a tu lado, por no decirle a nadie que eres mi esposa, por no cuidarte como tenías que cuidarte. No, la verdad es... No, la verdad, Fiorella, es que te he hecho demasiado daño. Perdóname. Perdóname jamás, pensé que llegaría al punto de hacerte perder nuestro hijo. Fiorella, nunca más te voy a dejar sola. Nunca más, te lo juro. Vamos a comenzar de nuevo juntos. Andrés, juntos, ya no. Fiorella, tienes que darme una nueva oportunidad, por favor. Andrés, por favor, no me hagas esto más difícil de lo que hice. Yo tomé una decisión. Todo lo que ha pasado ha sido muy fuerte para mí. Que te hayas casado con Sandra, estando casada conmigo, me ha dormido en el alma. Eso no es así, no ha sido así, Fiorella. Andrés, no la niegues. Comentas a mi nuevo dos veces, no la niegues. Si tú amas a Sandra, si tú la quieres... Yo no amo a Sandra, yo te amo a ti. Eso no es verdad. Es verdad, te amo a ti. Eso no es verdad, tú has estado jugando conmigo todo este tiempo. Has jugado con mis sentimientos, ¿ok? Y yo estoy decidida porque no quiero que me hagas más daño. Yo quiero rehacer mi vida, Andrés, lejos de ti. Quiero el divorcio. Con una condición. Que me mires a los ojos y me digas que ya no me amas. Si es así, te juro que me voy de tu vida para siempre. Yo no te amo. Poco a poco tú mataste todo lo que yo sentía por ti. Y ya, Andrés. No tiene sentido que tú y yo sigamos juntos. Cuando esto se acabó, para siempre se terminó. Se terminó. Yo... Yo quiero que firmes el divorcio. ¿Está bien? Hoy mismo lo firmaré. Ya verás lo rico que cocina Rufina, Carmencita. A ver si te pasa sus secretos. Digo, por si más adelante tú y yo decidimos casarnos. Ay, pichón. No sabes lo feliz que eso me haría. No puedo creer que ese sea el mismo pichón que decía que me amaba. Como dije, señorita. ¿Usted se queja de pichón? ¿Usted que lo dejó plantado para casarse con mi infelice manadeto y molestar a Nea Ica, por favor? ¿Decía algo, don Luciano? No, niente, hijo, niente. Más, estaba pensando cómo son las mujeres. Más, me da permiso. Y yo voy a la cuchina para echarle un ojito al almuerzo, ¿eh? Ustedes no pueden seguir acusándome sin antes oírme. ¿Qué tenemos que oír, Sandra? ¿Que preferiste casarte con el señor Mejía Guzmán porque es rico y dejaste a pichón que solo podía ofrecerte amor puro y no dinero? A mí no me interesa el dinero. En eso debo darle la razón, Carmen. A Sandra nunca le ha interesado ni la posición social ni el dinero. Sandra lo que más quiere, lo que más adora hacer, es tener una colección de hombres a sus pies, ricos, pobres, altos, bajos, de todo. Y suele ser muy democrática y muy entregada en ese sentido. Yo no puedo seguir escuchando tantas barbaridades. Parece como si no me hubieras conocido lo suficiente. Al contrario, si no te conociera no podría afirmar lo que digo. Digamos que Sandra es algo así como una devoradora de hombres. Ay, Sandra, cariño, pero qué alegría verte. Estoy tan contenta por lo de la boda que hasta me levanté y vine a almorzar contigo. Yo no tengo hambre, cariño. Ah, no, 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 no proteste usted, señora Mejía Guzmán. Tiene que alimentarse bien. Estoy empezando a sospechar que esos cambios de ánimo y esos malestares deben estar anunciando un embarazo. Y si es así, tienes que alimentarte. Ya casi terminamos de preparar todo. Prefiere que sirve en el comedor grande o en el ala sur. ¿Dónde quieres comer, hijita? Es igual. En la cocina está bien. Claro. Permiso. ¿Y ustedes? ¿Vienen a almorzar con mi nuera? Vinimos a saludar a la señora Chabuca, pero parece que no está. Felicidades, señora. Va a ser abuela. Mira, qué alegría más grande. Bueno, no es seguro, pero qué feliz me haría. ¿Se sirven una copa? Sí. Así que eso era. Estás embarazada. No, pichón. No puedes creer eso. Ahora entiendo por qué tanto apuro en la boda. ¿Por qué no toman asiento mientras está lista la comida? Supongo que nos acompañarán a almorzar. Será un placer. ¿Verdad, mi amor? Mi amor. Ay, qué lindo. Sí, señora. Somos enamorados. ¿No lo sabía? Pues no. No lo sabía. Ojalá y lleguen a ser tan felices como mi hijo y Sandra. ¿Verdad, cariño? Es que fue la primera vez que yo te vi. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Es una operación delicada, pero de apendicitis. ¿Entiendes? Pero que a tu hijo no le pasó nada. Pero corrió un riesgo muy grande. Sí, pero no por su culpa. Fue simplemente una coincidencia. Yo también pensé mal de ese. Y aunque siga creyendo que es un desgraciado, merece saber la verdad. Aunque sea cruel de mi parte, porque sé que lo es, yo creo que es lo mejor en este momento, ¿entiendes? Lo único que yo tengo claro en este momento es que tengo que tener a Andrés lejos. Lejos. Porque si no, me va a hacer flaquear. Y no quiero. ¿Y qué pasará con los apellidos del niño? Es algo importante, amor. Bueno, ya veremos qué pasa con eso. Lo único que yo me voy a concentrar y lo único que va a ser importante para mí es cuidarme mi embarazo para tener un buen parte y para que mi hijo nazca bien. Punto. Entonces tendrás que seguir escondida en casa de Amparito, porque ni modo, ni modo que regreses a la casa con la pancita. Yo me siento bien en la casa de Amparito. Me siento mucho mejor que en la casa. En ese lugar lo único que se respira es dolor y amargura, lo que sea. Parece que la recién casada no tiene apetito o es que no te provoca nada de lo que hay en la mesa. No tengo hambre. Ay, hijita. Tienes que comer algo. Está muy pálida. Ah, no, que sea un poquito de este pescadito. Está muy rico. Está buenísimo, señora. Además lo hice yo, si no, pregúntale a Rufis. ¿Y no será que efectivamente estás embarazada? Porque a las embarazadas se les desaparece el apetito. Pero solo al principio, porque después se echan a comer y se vuelven unas pelotas. Ya les dije que no estoy embarazada. Y lo único que quiero es estar sola. Típico arrebato de una mujer embarazada. Si no, pregúntame a mí, que he visto a mi mamá cinco veces en cinta. Bueno, pues, si lo está, tendrá que ver un médico. Nada me daría más gusto que tener un nieto. Y ojalá se parezca Andresito. Bueno, con los ojitos de Sarra, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, no sé. La verdad, señora, debería darse con una piedra en el pecho. Si es que ese niño no se parece a ninguno de los dos padres. Buenas tardes. Espero que no le moleste mi visita, cariño. Rebeca, ¿cómo dice eso? Sabe que la apreciamos mucho, ¿no? ¿Y ustedes dos? ¿Qué sorpresa por aquí? Justo nos vamos ahora, ¿verdad, Carmen? Sí, sí, vámonos. Bueno, espero que no sea porque yo llegué. Hasta luego. ¿Y este chico qué le pasa? Ni siquiera terminó de almorzar. ¿Por qué se va así? No sé, pero parecían molestos. Sí. ¿Será porque Sandra se levantó de la mesa? Y se fue sin más. Ah. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es que está muy susceptible. Ay, pero estoy tan contenta. Parece que Sandra está embarazada. ¿Entonces será cierto? Ah, ya lo sabía. Escuché algo en la oficina. Permiso. Alicia, recoge la mesa, por favor. De manera que sostenemos un grito. ¿Un congreso de cardiología? Sí, serán unos días en el Cusco. No creo que sea necesario mandar a nadie, ¿no? Podemos hablar con el corresponsal. No, al contrario. Me interesa que vayas tú misma a cubrirlo. Ya entiendo. ¿Aún tienes interés por encontrar a la doctora Torreblanca? Sí. Tengo interés en hablar con ella. Hay muchas cosas que quiero aclarar con Ana María. Me imagino que se trata una vez más de la Morelia. Sí, en parte sí. Pero también tiene que ver con Andrés y con la enfermedad de su madre. Hay algo raro en todo eso que no entiendo y... Quiero que tú me ayudes a averiguarlo. Ojalá se realice mi ilusión de ser abuela, Rebeca. Últimamente me he sentido de veras mal. No me digas. Mal de verdad. Y si algo me va a pasar. Quisiera conocer a mis nietos. Oiga, por favor. No me venga con eso, ¿quieres? Conmigo no necesito hacerse la enferma, caridad. Las dos sabemos que todo fue una farsa. Tal vez por eso es que me siento mal. No es algo físico, son los remordimientos. Los tengo. Sobre todo cuando estoy sola y... Y son tan intensos que a veces me falta el aire. Ay, por favor, ya. Mire, la mejor manera de que pasen es recordar que todo lo que hicimos fue por el bien de su hijo. Lo sé. Pero de todos modos, mi conciencia no está tranquila. Por más que odia a Fiorella Morelli, a veces me pregunto cómo fui capaz de llevar las cosas hasta el extremo. Ya no sean a la víctima. Usted tenía tantas ganas como yo de alejar a Fiorella de Andrés. Y lo logramos. Cordi, yo no quiero que Andrés sepa que estoy embarazada, así que no meta la pata. ¿Qué valor era el tuyo por haberle mentido así? Yo no le iba a decir eso. Yo no... A mí no se me había ocurrido. O sea, no fue algo que planeé. Pero él lo supuso y yo me quedé callada. Con esto Andrés tiene que entender que nada nos une. Y para que sea feliz con Sandra. Sí. Y que Pichón sea feliz sin ella también. Conquisto mi corazón. Nunca lo pude olvidar. Es que Sandra está embarazada. ¿Embarazada? Así parece. De otra manera nadie se explica una boda tan apresurada. Ay, no me digas que tienes miedo de que esa criatura sea tuya. ¿Cómo se te ocurre, mamá? Yo siempre he respetado a Sandra. No hay posibilidad de que ese niño sea mío. Bueno, siempre y cuando se compruebe que realmente está embarazada. Ay, yo no lo dudo. Ay, pero ¿te das cuenta lo que eso significaría? Perfectamente. Ellos se entendían muy bien antes de casarse. Demasiado bien. No, aparte de eso. Significa que te salvaste de una buena. ¿Qué hubiera pasado si tú te casabas con ella y... Ay, a esas alturas se estarían chantando un hijo que no es tuyo. En eso tu mamá tiene razón, Pichón. Si lo ves bien, Sandra te hizo un favor. Vaya favor, ¿no? Hizo que te dieras cuenta de su calaña antes de que cometas la locura de casarte con ella. Afortunadamente, ahora tienes la oportunidad de... escoger una chica buena que te quiera y... te respete. Y ahora, si no fuera mucha molestia, quisiera que me contaras cómo fue que empezó todo este chisme de tu tan festejado embarazo. Respóndeme. No sé. A Caridad se le ocurrió y las empleadas agrandaron todo el chisme. De manera que tú no. Ay, por supuesto que no. Bueno. Como sea, creo que deberías empezar a cambiar de actitud. ¿Qué quieres que piensen si te ven todo el día pálida, llorosa, sin ganas de nada? ¿Y cómo pretendes que esté? ¿Con cara de fiesta? Tú conoces perfectamente mi situación. Lo único que te pido es que te comportes como una recién casada normal. Pero es que es tan difícil hacerlo. Ay, ¿cómo me puedes preguntar eso, Rebeca? Por supuesto que es difícil estar con un hombre cuando se ama a otro. Lo siento. Las circunstancias de la vida te llevaron a eso. No. Ninguna circunstancia. Fuiste tú la que me obligó a hacerlo con ese vil chantaje. Pero ya estoy harta, ¿me oíste? Y yo no sé hasta cuándo voy a soportar esta tortura. Si se te ocurra hablar, Sandra, te juro que te mando a la cárcel. Tal vez ya no me importe. ¿Cómo? A veces pienso que es preferible la cárcel a que Pichón me desprecie por creer que traicioné lo más hermoso que tenía. No es trauma. Sandra. ¿Qué pensaría Pichón? Si supiera que eres una delincuente. Piénsalo. ¿Qué lo deliría más? ¿Saber que te casaste con Andrés? ¿O saber que se enamoró de una secuestra? ¿Así que te vas al Cusco? Sí. Claro, aunque no me voy a cubrir el congreso. Estoy yendo porque Luis Alberto se ha interesado en encontrar a su amiga, la doctora Ana María Torreblanca. ¿Vas con tu jefe? Bueno, fuera. Pero no. Voy sola. No sé. Hay algo raro en todo eso. ¿Con la doctora esa? Sí. Y para variar tiene que ver con la Morelli. No sé qué decirte, amiga. No, no tienes que decirme nada. Luis Alberto cada vez se enamora más de Fiorella. Aunque como ya te dije, yo no voy a dejar de luchar por él. Bueno, te deseo suerte, aunque yo no soy el más indicado para dar consejos a amor. Mario, perdóname. Todavía te duele, ¿no? Sí, muchísimo. Aún la amo a pesar de todo, ¿sabes? Pero ya estoy harta, ¿me oíste? Y yo no sé hasta cuándo voy a soportar esa tontura. ¿Se puede? ¿Le pasa algo, señorita? ¿Trae una cara? Nada que te importe. Perdón, solo trataba de ayudar. ¿Qué quieres? Preguntarle si logró que me subieran el sueldo. Sí, Silvina, lo conseguí. A partir de esta quincena vas a ganar más. Muchísimas gracias, señorita. Siempre le voy a estar muy agradecida. Eso espero. Ay, por cierto, antes de que lo olvide, va a ir a un congreso de cardiología en el Cusco. Parece que es muy importante. ¿Y eso qué demonios tiene que ver conmigo, Silvina? Pensé que tal vez le interesaría que averiguara si la doctora Torreblanca va a estar. No, ya te dije que fue mejor para mí que Ana María se fuera de Lima. Bueno, pero Cusco no está tan lejos. Y si viene a Lima, así sea por unos días, ¿eso no le afectaría? Tal vez. En ese caso quisiera ser la primera en hablar con ella. ¿Qué haces, amor? Te llevo a la cama porque quiero hacerte feliz. Más, nunca en mi vida he sido tan feliz. Esa es mi especialidad, hacer feliz a mi mujer. ¿Sabes qué, amor? Nunca, nunca, jamás me voy a arrepentir de haberme escapado contigo. Nunca. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría una y mil veces más. Primero es casarnos. Porque estoy ansioso de que tengas un hijo mío, mi amor. Ojalá que usted lo pueda dar pronto, uno lindo igualitito a ti. Ojalá que también tu mamá te perdone, ¿eh? Porque no me gustaría que mis hijos crezcan sin el cariño de su abuela. Ay, ¿cómo se nota que no conoces a mi mamá? ¿Qué le pasa? ¿Puedo hacer algo para ayudarla? No, nada. Son cosas del pasado que a estas alturas de mi vida vienen a afectarme. ¿Cosas del pasado? Nada que te pueda interesar. Mejor concentrémonos en lo de la herencia. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo como Andrés y Fiorella se llevan lo que me corresponde. Recuperaré lo que es mío. Empezando por el control del editorial. Le recomiendo que comience por allí. ¿Cierto? Es muy importante que sea yo quien maneje Editorial América. Así podrá deshacerse de barrios de una vez por todas. Y yo recuperar a Patricia. Digo, para empezar. Espero que mi hija recapacite. Pero sí, lo primero que haré cuando logre tomar el control del editorial será votar a ese infeliz de barrios a bastonazos. Ya es tiempo de que pienses en dejar libre a Fiorella. Desgraciadamente el amor que se tiene no fue suficiente como para mantenerlos unidos. Mira, mira todo el dolor que les ha causado. Que ambos se han causado. Ahora solo les queda intentar rehacer sus vidas, cada uno por su lado. Sí, sí, lo he pensado y... Y creo que será lo mejor. No puedo seguir haciéndole daño a Fiorella. No puedo seguir lastimando al único amor de mi vida. No tengo otra opción. Tengo que dar el divorcio. ¿Hablas en serio? ¿Pichón Guillén? Sí, Patricia. Gracias a Cristian, ahora lo sé. Pero no me atrevo a ir sola. Por favor, acompáñame. Necesito verlo ahora mismo. De modo que Pichón es mi otro sobrino. Prefiero afrontar el escándalo, pero no voy a seguir negando a mi hijo. Pues yo te aconsejo que estés preparada, Elvira. Yo estoy lista. Si lo estaba buscando hace tanto con Cristian, fue porque quería conocerlo. No, no, me refiero a eso, Elvira. Lo que quiero decirte es que Pichón en un principio, no sé, tal vez te rechace. Ya me lo advirtió Cristian. Me ha dicho que él quiere mucho a su madre adoptiva. Y es lo más lógico, ¿no te parece? Sí. Una madre no necesariamente es la que da a Luz, sino quien lo ve crecer. Quien lo alimenta cuando tiene hambre y lo arropa en las noches frías. Yo también me perdí todo eso, Patricia. Estrechar a mi bebé, escucharlo decir mamá. Solo espero que tarde o temprano él me perdone y me llegue a querer como quiere a su madre adoptiva. Me cayó súper bien, Soledad. Es linda mi vieja. Se nota que te adora. Y yo a ella. De no ser por su ayuda y por el apoyo de Mario y tuyo. No sé cómo hubiera podido enfrentar la traición de Sandra. Pichón, yo insisto en que hagas un esfuerzo y dejes el pasado atrás. Sí, tienes razón. Pero, no sé, me dejo arrastrar y sin darme cuenta me hundo de nuevo en los recuerdos. Pichón, viendo a Soledad, me preguntaba si nunca habías tenido la curiosidad de saber quién era tu verdadera madre. ¿Tú crees que teniendo una madre como ella, necesito yo conocer a la verdadera? ¿Y finalmente qué dijo él? ¿Aceptó darle el divorcio? Ah, sí, 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 dice que se lo va a firmar. Ah, pero por si acaso Fiorella nos dijo a todos que no vayamos a decir nada sobre la verdad de su hijito Andrés. Te repito, Meche, yo no puedo estar de acuerdo con eso, pero si es la decisión de ella, la respetaré. Ojalá esto no le vaya a traer en el futuro consecuencias nefastas a la propia Fiorella. Dice, yo sé que lo que hice estuvo mal. Lo reconozco, de verdad que sí, pero... Lo que pasa es que yo tengo que tener a Andrés lejos en este momento. Y la única forma como lo puedo conseguir es si él cree que yo perdí al niño, ¿entiendes? A mí no tienes por qué darme explicaciones, Fiorella. Yo estoy aquí para servirte, por... Si necesitas, me ayuda. Muchas gracias, ¿ah? Te juro que... Tener amigos como tú y como Meche en este momento es algo... Increíble, de verdad. Meche tiene más mérito porque ella te quiere incondicionalmente. En cambio, yo... ¿Tú no? Te quiero, Fiorella. Pero no desinteresadamente porque... Yo pienso que con el tiempo... Tal vez necesites a un hombre a tu lado. No lo creo, Luis. A la hora no me digas nada, yo sé que es muy pronto para ti, pero... Luis. Yo sé que lo que siento no va a cambiar. Por eso no me gustaría que te hagas ilusiones. ¿Entiendes? Porque... Mira, si Andrés no es la persona que está conmigo en este momento... No lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. ¿Puedes sentarte? Nosotros sí tratamos bien a nuestros competidores. ¿Quieres un café? No, gracias. Lo que quiero es ver a tu jefe. ¿Demorará mucho? Ya te dije que va a venir. ¿Estás seguro de que no quieres nada? Seguro. ¿Tú qué eres aquí? ¿Por qué? Porque pensé que eras reportera, pero veo que te desenvuelves con cierta autoridad. Bueno, empecé como reportera, sigo cubriendo notas y haciendo reportajes. Pero además ahora me he convertido en asistente personal de Luis Alberto. ¿Asistente personal de Luis Alberto? Ajá. Bueno, ahora es mi turno. ¿Quién eres tú realmente? ¿Acaso no sabes quién soy? Sí, pero tengo una duda. Te casaste con Sandra, pero sé que a quién amas realmente es a Fiorella. No he venido a hablar de mi vida privada, menos con una reportera. Bueno, yo solo quería saber qué cosas sentía Fiorella por ti, porque según tengo entendido, ella sentía un amor fuerte, incondicional. Si no te molesta, voy a esperar a tu jefe aquí, en silencio. Está bien, ya voy a avisar. ¿Aló? Soy Karina. Está aquí Andrés Mejía Ufán. ¿Andrés ahí? Sí, dice que le urge hablar contigo. Te lo voy a pasar, ¿sí? Miller, me enviaste a tu abogada con unos documentos y yo los rechacé. Sí, el doctor Chacón ya me informó de lo sucedido. Bueno, estoy dispuesto a firmar ese divorcio. Puedes decirle a Fiorella que pronto va a estar libre de mí. Lo haré. El convenio que te dio Chacón está sobre mi escritorio. Puedes leerlo detenidamente y si estás de acuerdo, fírmelo. A ver. Sí, aquí lo tengo. Lo voy a firmar. Está decidido dejarte en libertad. Va a firmar en el divorcio. A lo mejor, quién sabe, la vida les dé una nueva oportunidad. Le juro que no la desaprovecharía. Pero bueno, ese acuerdo ya está firmado, así que... Bueno, ¿viste a Miller? No, no me atendió su asistente. No sabe la rabia que siento de saber que ese tipo está detrás de Fiorella. Pero claro, supongo que ya no tengo derecho a sentirselo, ¿no? Mira, por lo que sé, ellos apenas se conocen. Sí, sí, tienes razón. Pero es que no puedo dejar de pensar que Fiorella puede enamorarse de Miller. No te amargues más con esas conjeturas tontas. Ya te dije que eso no me parece posible. En todo caso, Rebeca conoce muy bien a Luis Alberto. ¿Por qué no le preguntas a ella? Es verdad. Ella trabajó en un editorial estrella. No solo eso. Ella también estuvo a punto de casarse con Luis Alberto Miller. A propósito, hoy día estuvo a almorzar Pichón. ¿Pichón? Sí. ¿Cómo está? Está bastante tranquilo, va bene. Ahora tiene una otra enamorada. ¿Pichón enamorada? ¿Quién? Una chica muy simpática que trabaja en el editorial. Se llaman... Se llaman Carmen. ¿Carmen? ¿Carmen la novia de Pichón? Eso no te lo puedo creer. Ay, ¿cómo le va a doler eso a la meche, viejito? ¿A qué le va a doler a la meche? ¿A tu amica? ¿Por qué? Ay, sí, porque ella le gusta Pichón. Rebeca, sabes bien que no puedo corresponder a tu amor. Y no es justo que tú dejes de hacer tu vida por estar ayudándome. Pero lo hago con mucho gusto, Andrés. Y lo voy a seguir haciendo. No tengo remedio. Te prometí que voy a ser tu mejor amiga y lo seguiré siendo. Así que pídeme algo. Ponme a prueba. ¿Tú conoces bien a Luis Alberto Miller? Claro. ¿Quieres que te... que te arregle un encuentro con él? No. No, quisiera que me digas, pero con toda sinceridad. si tú crees que... que él tiene interés en Fiorella. Pero qué inocente eres, Andrés. Por supuesto que sí. Luis Alberto Miller pretende a Fiorella desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es él en realidad? Muy atractivo. Inteligente. Trabajador. Para él antes que nada están los negocios. Y desde que terminó nuestra relación no le conozco de ninguna otra. Trascendente, quiero decir. Así que... si se ha fijado en Fiorella me imagino que sus intenciones son serias. No creo que Fiorella se haya dado cuenta de su interés en ella. Andrés. Todas las mujeres nos damos cuenta. Y recuerda que Miller es dueño de otra editorial. Pero de toda la editorial. No solamente de la mitad como tú. Rebeca, por favor. ¿Es verdad lo que te digo? Fiorella es mala. Fiorella es una mujer ambiciosa e interesada que se casó con tu padre por dinero, nada más. Rebeca, por favor. No tienes por qué hablar mal de ella. Bueno, tú preguntas y yo respondo. Te pregunté por Luis Alberto Miller. Así que, por favor, guarda tus comentarios sobre Fiorella. Eres un necio, Andrés. No debería seguir pensando en esa mujercita. Bueno, bueno, me voy. Ya saben, ¿ah? Ni una palabra. Sí. Haré lo que Fiorella pide. Aunque no me gusta mucho la idea de mentir. De a mí. Pero ni hablar, pues. Mi pobre hija ya sufrió mucho por culpa de Andrés, ¿no? Doña Chabuca, antes de que usted se vaya, ¿Usted me puede decir qué es eso de Pichón? ¿Quién es esa Carmen, ah? Sinceramente, yo, yo lo sé. Yo no saben la casona. Fue Luciano quien me contó. Creo que es una chica ahí de la editorial. Caramba, yo no sé qué tienen todas esas víboras que le gustan a Pichón que no tenga yo. A ver. Ay, no, no tomes tan en serio, hija. A lo mejor no es cierto que esa chica sea la enamorada de Pichón. ¿Y por qué la llevó a almorzar entonces allá a la casona? Y hasta a don Luciano se la presentó como su enamorada. Oh, eso no, no es verdad. Vaya, vaya, ya era hora. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue con Pichón? Muy bien. Creo que di un paso adelante. Ay, ¿por qué? ¿Qué hicieron? Me llevó a almorzar a la casona de los Mejía Guzmán y allí me presentó como su enamorada delante de Sandra. Ay, qué bueno para que esa traidora sepa lo que se siente. Yo la vi celosa, pero Pichón piensa que le dolió solo por orgullo. Sea lo que sea, se lo tiene merecido. Ay, yo la pasé muy bien y no solo por fastidiar a Sandra. Ay, no me digas lo que estoy pensando. Ay, me encantó que Pichón me presentara como su enamorada delante del señor Morel. Oye, oye, ¿no te estarás tomando muy en serio el papel? Bueno, ¿y qué tiene de mal? Yo ya les dije que a mí me gusta Pichón. Y ahora más, que sé que es encantado. Ay, chicas, a este paso nuestra amiga va a terminar enamorándose de él. Bueno, pero de eso no voy a morirme. Carmen, ¿puedes darme los gastos de lo que va del mes, por favor? Eh, sí, señor Márquez. Sí, lo comprobó antes. Editorial América, redacción. ¿De dónde? ¿De cuál internado? Dame acá el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oye? Sí, sí, le oigo. Habla usted a Editorial América. He pedido hablar con doña Roberta Mejía Guzmán. Habla usted con su administrador. ¿De qué internado llama? Oiga, un momentito. ¿Quién es usted? Le estoy diciendo que soy el administrador. Es el internado donde están los niños, ¿sí? Yo a usted no voy a decirle nada. Yo he pedido hablar con doña Roberta o en todo caso me mandan al doctor Hernández Marín. Pero si no puedo hablar con ellos, entonces no quiero hablar con nadie. Pero miren quién está aquí, el rey don Juan del Barrio. ¿No te dije que hicieras tus cochinadas de la puerta para adentro? Te pueden ver. Ya sabes cómo corren las noticias aquí. Cierra el pico, pichón, porque te puede ir muy mal. ¡Qué poca vergüenza tienes, infeliz! Pesuqueándote en la puerta de tu casa con... ¿No te das cuenta lo que vale Paula a tu mujer? Oye, apágate, oye. Nada que ver, ¿ya? Esa blanquillosa insignificante. Yo soy su mujer. ¿Para eso separaste a Paula de Mario? ¿Para dejarla por alguien como Ernestina? ¿Y quién dice que voy a dejar a Paula, pichón? Yo soy macho y los machos tenemos las mujeres que nos da la gana. Todo es cuestión de tenerlas satisfechas. ¿Sí o no, Bate? Sí, papito. Oye, amiquito, ¿ah? Pero aclárale al pavazo este que la tipa es poca cosa para ti. Para que no se esté arañando por ella. Torreja. ¿Qué pasa aquí, Noah? Si eres tan macho, ¿por qué no le dices a Paula que está pasando? Vállate la boca, pichón, ¿eh? No digas nada. Me da pena que hayas dejado a un tipo tan bueno como Mario por una basura como él. Estoy totalmente seguro de que era el internado donde están esos niños. Esa mujer no quiso darme ningún detalle. Por lo visto, mi abuela y Diego se han puesto de acuerdo con esas personas para que no les den información a nadie, salvo a ellos. Sí, pero pueden equivocarse, cometer algún error. No. Hoy tuvo usted suerte, Barrio, porque justamente contestó la llamada. ¿Pero cómo va a ser la próxima vez? Bueno, ya le dije a Carmen a ver si en la siguiente llamada ella puede averiguar el nombre del internado o el de la responsable de ese lugar. Bueno, ojalá lleguemos a saber algo de eso. Sería muy bueno para Patricia. La haría la mujer más feliz del mundo si pudiera decirle dónde están sus hijos. Yo los voy a ayudar, Barrio. ¿Tú? ¿Y qué piensas hacer? No sé, lo que sea necesario. Podría hablar con mi abuela. ¿Y qué fue lo que te dijeron? Solo eso, señora. Preguntaron por usted y luego hubo un problema y se cortó la llamada. Pon mucho cuidado, Carmen. Siempre que llamen del internado pasas la comunicación al doctor Hernández Marín o a mí. Sí, sí, señora. Y mucho cuidado y se te ocurra darle información a alguien más sobre ese internado porque puedes perder tu empleo. Sí, doña Roberta. Ya estás avisada. ¿Qué pasó, querida suegra? Me pareció oír que llamaron del internado. Sí, pero se cortó la llamada. Ya le di instrucciones a Carmen para cuando vuelvan a llamar. Tengo que ir a ver a mis hijos pero lo estoy pensando mucho. ¿Qué, Diego? Tú siendo tan buen padre ¿no los extrañas? Claro que sí, doña Roberta. No sabes cuánto los echo de menos. Entonces, ¿qué te preocupa? No sé. Me duelen esos pobres niños. Me duele tener que decirles que su madre no quiere volver a casa. Que no quiere regresar con ellos ni conmigo. Mire, Soledad, necesitamos hablar con Pichón. Ay, pero mi hijo no ha llegado. Pero si quieren esperar porque no creo que tarden en llegar. Pasen, pasen por acá, por favor. La casa es suya, siéntense. Ay, me emociona mucho ver que se ha vuelto tan importante mi hijo Pichón. Ahora lo buscan solamente personas de renombre que ni yo lo creo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, permisito. Voy a calentarles un cafecito. Enseguida lo traigo. Elvira, ¿por qué no te sientas? Tienes que calmarte, mujer. No puedo, Patricia. Estoy muy nerviosa. Voy a conocer por fin a mi hijo después de tantos años. ¿Te das cuenta? Sí, lo sé. Pero si sigues así te vas a delatar antes del tiempo. Tienes razón. Voy a tratar de... ...enamorada de este amor imposible. No quiero vivir... Gordi, ¿por qué estás llorando? Pichón estaba enamorado con una tal Carmen de la editorial. Ay, Gordi, mi viejito sí me contó eso, pero... ...pero yo no creo, amiga. Si Pichón... ...mágínate, después de todo lo que le pasó con Sandra, ¿tú crees que se va a meter tan rápido con otra persona? Sí, pero tu mamá me lo acaba de decir. Ay, Gordi, yo me quiero morir. No puedo creer que Pichón se haya enamorado de otra. Hijo, la señora Patricia y su amiga te están esperando. Yo tengo que salir ahora, pero te dejo con las señoras, ¿sí? Sí, mamá. Permisito. Bueno, ¿qué quieren de mí? Si viene a decirme que puedo volver a mi trabajo, olvídelo, señora Patricia. No, no. No es nada relacionado con tu trabajo, Pichón. Mi amiga Elvira Moncayo es quien quiere hablar contigo. ¿Usted? Sí. Bueno, mejor lo dejo solos para que hablen tranquilos. Voy a ver a Paula que vive muy cerca de aquí. ¿Y bien? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? ¿Qué quiere de mí? Solo te pregunté tu nombre. ¿O acaso te llamas Pichón? No, no, no. Mi nombre es José. José Guillén. Mi madre siempre me llamó Pichón desde niño, pero... ¿qué importancia puede tener eso para usted? ¿Para qué ha venido a buscarme? Pichón, es que... Pichón, yo... yo... yo soy tu verdadera madre. ¿Usted mi madre? La única madre que yo tengo se llama Soledad Guillén. Claro, eso lo sé. Ella te crió, te vio crecer, pero fui yo la que te traje a este mundo. No, no es cierto. Eso no puede ser verdad. Sí lo es. Por eso he venido. Te ruego que me des la oportunidad de explicarte. Usted no tiene nada que explicar. Cálmate, por favor. Si es verdad lo que dice, no entiendo cómo puede tener la desfachatez de venir después de tantos años. No me juzgues antes de saber lo que sucedió, te lo ruego, por favor. Nada de lo que me diga va a remediar lo que hizo, nada. Pero al menos tengo el derecho de aclararte las cosas. Ninguna mujer que abandona un recién nacido a su suerte no te puede exigir nada. Escucha lo que tengo que decirte por lo que más quieras. No tengo nada que escuchar. Váyase. Váyase ahora mismo. Yo solo tengo una madre y se llama Soledad y es la única madre que necesito. Déjame contarte mi historia, te lo suplico. Te juro que si después de oírme no quieres ya saber nada de mí, me iré para siempre, no insistiré. Pero por favor dame al menos unos minutos. Te lo ruego. Para yo recuperar a Pichón yo tengo que estar pendiente de él. Yo tengo que ver qué hace, qué deja de hacer y ahí pues metida en la casa de Amparito yo no puedo. Ay, cállate, ya no me hagas reír. Ay, gordita, ya sé que por mi culpa has estado como aislada del mundo. Si quieres puedo volver a tu casa. No, no, Fiorella, no, tampoco. ¿Cómo te voy a dejar solita ahora? No. A total, ¿quitas estar libre para andar y buscar a Pichón o no? Sí, pero tampoco te voy a dejar pues, no se puede. Entonces, ¿qué quieres hacer? Fiorella, todo está clarísimo. Lo que yo no puedo seguir haciendo es fingir que estamos estudiando no sé de dónde y que cada vez que regresamos al INBA tenemos que estar inventando cuchusitas, mil excusas, pues, ¿no? Para, para protegerlos no se puede. Bueno, por mi parte ya nos podemos olvidar del cuento ese del viaje si quieres, ¿ah? ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay, Fiorella! Ya, no, es que eso solucionaría muchas cosas, Fiorella, porque yo podría estar aquí pero también podría ver a Gaspar, podría continuar mis estudios de periodismo y también podría ver a Fichón. Bueno, por esto es lo que quieras, pero mira, ahí puedes saber dónde estamos, ¿ah? ¿Se llega a enterar Andrés? No, se va a enterar, te lo juro, hermanita, de verdad que no se va a enterar, nunca se va a enterar dónde estamos y sabes que yo no puedo perder más tiempo y me tengo que ir a ver a Fichón en este mismo instante, después vengo y te cuento. Cálmate, mucho cu... Ay, mucho cuidado con meter la pata.